Pues desde la Oficina de Asuntos Sociales vemos la condena que se profirió contra el feminicida de Judith Fernanda como un mensaje muy claro que se le envía a los hombres, a los hombres violentos y agresores de las mujeres. No existe ninguna razón por la cual debe ser violentada una mujer, pero también es un mensaje que estamos recibiendo las mujeres precisamente en el sentido de que la ley nos está protegiendo, de que debemos hacer uso de todos esos mecanismos legales y judiciales que están en torno, que han sido creados para nuestra protección. Un mensaje también para todas las entidades que protegemos, que trabajamos en torno a la protección y a la atención de nuestras niñas, nuestras jóvenes y nuestras mujeres. Es una invitación a poder seguir trabajando de manera unida en torno a ellos. Así lo hemos venido haciendo desde la Oficina de Asuntos Sociales, desde la Gobernación, en el fortalecimiento de la ruta de atención que obliga a la normatividad, pero también hemos creado una red de apoyo con todas las empresas que han querido aceptar esta invitación. Es una red que le permite y que otorga a las mujeres unos espacios seguros y es por eso que hoy en el Departamento del Huila contamos con más de 100 establecimientos que trabajan en torno a la protección de nuestras mujeres. Invito entonces a más empresarios, a más comerciantes, a que se hagan partícipes de esta estrategia y demostremos juntos que los huilenses protegemos a nuestras mujeres. Huila por la vida. Gobernación del Huila.